Mercedes López Ingero es una reconocida abogada del sur de la Florida, reside en esta bella ciudad por décadas y para los que no saben quién es Mercedes López Ingero, bueno, Mercedes López Ingero es una de las abogadas que más triunfa en los Estados Unidos con más casos ganados. Ella no lo dice, pero lo decimos aquí en Antena 305. Mercy, ¿cómo estás? Muy bien, encantada Ernesto de estar aquí con ustedes y con Antena 305. ¿Y cómo te ha ido? De lo mejor. De lo mejor, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, con tantos años de experiencia, ayuda bastante a que te vaya bien, muy importante. Ok, ¿te mudaste de lugar? Me mudé de la 87 avenida y Flagler aquí a la ciudad de Miami, a la 29 avenida. Ok, me han dicho que además de abogacía estás haciendo otra cosa, ¿de qué se trata? Bueno, esa es la pasión mía, que es la pintura, la pintura clásica. Ok, no, 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 me tienes que mostrar, vamos a ver, muéstrame dónde están esos cuadros. Es Mercedes López Cisneros, que ahora además de una tremenda abogada, pues también es pintora y de clásicos. Vamos a ver de qué está hablando ella. Ahí vemos a lo que se dedica la triunfante abogada Mercedes López Cisneros. Es pintura clásica. Eso te relaja muchísimo, me imagino, ¿verdad? En mi tiempo de ocio, cuando no estoy practicando, cuando no estoy en las cortes de inmigración, estoy pintando. Se está hablando mucho que los niños en los Estados Unidos se han convertido en un problema para esta nación. A nivel ya de cortes, ¿cuál es el futuro? O sea, a nivel práctico, independientemente de la medida que tome el percibiente o que tome el Congreso, a nivel práctico, a nivel de cortes, ¿qué es lo que pasa con ellos? En este momento, cuando los niños llegan, pueden ser detenidos o pueden ser entregados a un familiar. Y están entregando bastantes niños a los familiares que tienen en los Estados Unidos. Una vez que son entregados, empieza el proceso en las cortes de inmigración, en los tribunales de inmigración. En el tribunal de inmigración, el juez de inmigración, si el niño no tiene una reclamación de asilo, y la gran mayoría no la tienen, entonces el juez tiene que emitir una orden de deportación, porque no hay ninguna otra manera de hacerlos residentes, a no ser que tengan los padres aquí, que los padres sean residentes, ciudadanos, etc. Pero si no, acaban con una orden de deportación. Es cuestión del tiempo que puede permanecer en los Estados Unidos mientras el juez emite esa orden de deportación. ¿Tú como abogada habías visto esta crisis en los Estados Unidos anteriormente con los menores? No, con los menores nunca. Y llevo practicando inmigración más de 25 años. Las cortes están desbordadas con el tema, ¿verdad? Sí, inclusive están transfiriendo a muchos de los jueces temporalmente a la frontera, a los estados de la frontera, jueces de aquí de Miami, para que puedan ayudar con esta cantidad de muchachos. Ok, Mercy, ¿cómo pudiera cambiar el futuro de ellos? ¿Tuviera que haber una intervención directa, un mandato presidencial o del Congreso? Tiene que existir del Congreso un cambio a la ley de migración para estipular qué cosas se pueden hacer con estos niños. Lo único que hay en este momento es los niños que se convierten en niños del Estado, donde el Estado toma la custodia de ellos, son los que pueden solicitar una residencia después que tienen la custodia del Estado. Pero los niños que el Estado no tiene la custodia de ellos, no, no tienen muchas alternativas. Ok, Mercedes, ¿qué ha pasado con la reforma migratoria? Está a un lado porque el país está inmerso en esta discusión en cuanto al futuro de estos menores. Estancada en el Congreso porque no se ponen de acuerdo. Yo no le veo ninguna esperanza a una reforma migratoria, por lo menos este año. Es posible que den pedazos, una cosita aquí, otra cosa allá, pero en realidad una ley integral no le veo el futuro. Ok, ¿qué tú les recomiendas a los emigrantes que están allá afuera que no tienen papeles, otros que están por conseguirlo? ¿Qué consejos sales de tu oficina para ellos? Siempre lo más importante es consultar con un abogado que tenga experiencia en inmigración, porque las leyes de inmigración cambian muchísimo. Hoy hay una decisión de los tribunales federales, por ejemplo, y esa interpretación cambia la ley de inmigración. Por ejemplo, anteriormente una persona que tuviera un delito de robo en el Estado de la Florida es un delito en contra de la moral. En este momento, de acuerdo a las decisiones de la Corte Federal, ya ese robo no es un delito en contra de la moral. Y por lo tanto, muchos de los casos que están en los tribunales se han caído, los jueces han cerrado los casos, porque el servicio de inmigración o la fiscalía no puede probar que es un delito en contra de la moral. Aquellas personas que han cometido fraude y han sido culpables de fraude a la hora de procesar el material migratorio, o sea, su petición para entrar a este país, esa gente sí no tiene perdón. Sí hay perdón para fraude. Sí hay perdón para fraude. Para lo único que hay cosas que no hay perdón. No hay perdón para posesión de drogas, para tráfico de drogas, para los delitos. Hay ciertos delitos graves que no tienen perdón. Presentar un pasaporte americano para entrar a los Estados Unidos, por ejemplo, para eso no hay perdón, a no ser que la persona se convierta en refugiado. Si gana un asilo, entonces sí hay un perdón. Hay muchas excepciones en la ley de inmigración. Y en cuanto a las personas que hacen matrimonios falsos para entrar a los Estados Unidos, eso es muy regular. ¿Esas personas no tienen perdón tampoco? Una persona que inmigración determina que tiene un matrimonio falso, eso es como una condena de muerte. No tiene derecho a recibir la residencia en el futuro por medio de otra petición, a una petición de trabajo. Y eso incluye los matrimonios del mismo sexo. No hay excepción tampoco. Inmigración está investigando muchísimo las peticiones de matrimonio del mismo sexo, porque asumen que ahí hay más fraude que los matrimonios regulares. O sea, y no hay perdón para esos casos a nivel migratorio, a nivel de Estados Unidos. No, cuando hay una determinación de inmigración, tiene que haber una determinación. Una cosa es fraude y otra cosa es que la persona no tenga suficiente documentación para probar que su matrimonio es verdadero. Así que sí hay problema. Ok, las personas que te quieran conseguir, Mercy, ¿por dónde lo pueden hacer? El teléfono de la oficina es el 305-441-0601 o 305-481-234. Estamos en la 29 avenida, 2966 Southwest, 27 Lane, en la ciudad de Miami. Mercy, gracias por estar con Antena. Encantada. Gracias por ver el video.